¿Cómo están? ¿Todo bien o correcto? Y bueno, feliz navidad, feliz año nuevo y bueno, pandemia, COVID y todo, ¿no? Todo, barbito, barbito, barbito a pasar todo y bueno para alegrarnos un poco a que nos acabamos un corte vamos a subir un poco el ritmo para que sepan ángeles para el dulce, más de lo que tengan ahí pero bueno, esto es vivir en COVID, COVID vamos, bro yo ya sé, la gente quiere me importa más imagen que su forma de ser no se dan cuenta que parece moña pero va a aparecer ese entre es que yo ya sé, la gente quiere me importa más imagen que su forma de ser no se dan cuenta que parece moña pero va a aparecer ese entre 23 Cirugano, estiréla un poco más Vamos cirugano, no podemos respirarla un poco más Vamos cirugano, estiréla un poco más Vamos cirugano, no podemos respirarla un poco más ¡Esa! ¡Vámonos! Yo ya sé La gente que le importa más de imagen que su forma de ser No se da cuenta que parecen moñas Pero va a parecer ser de vez Es que yo ya sé La gente que le importa más de imagen que su forma de ser No se da cuenta que parecen moñas Pero va a parecer ser de vez Cirugano, estiréla un poco más Vamos cirugano, estiréla un poco más Vamos cirugano, estiréla un poco más Vamos cirugano, estiréla un poco más 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 ¡Bien, bro! Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo ¡Neo! ¡Ten ejemplo! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! Gracias.